¡Gloria a Dios! 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 Nosotros vamos ahora al primer estudio de la Biblia. Ubique por favor las Sagradas Escrituras en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Y vamos a estudiar desde el versículo 36 hasta el 41. Y luego continuaremos con el capítulo 20 desde el 1 al 16. Pastor José David. Ok, dice la Escritura así con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilejos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra algunos, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. No habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. Te pido en este momento que te glorifique. Bendice nuestro hermano Pastor Juan Luque, dale sabiduría, entendimiento. Y a todos los que vamos a participar de la enseñanza, en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno que Dios nos da el privilegio y el honor de meditar en su santa palabra. Recuerde esto, que de la atención que usted le ponga a la palabra de Dios, que hoy se estará hablando, ese es, o ese es el beneficio que usted estará recibiendo de la misma. Dice acá la Biblia, la palabra del Señor, este pasaje habla acerca del alboroto, de la guarimba que se formó en Éfeso. Pero una tremenda guarimba, hermano. Una confusión bien grande. Pablo, Pablo quería salir a, apacigó a esa guarimba. Entonces la gente ahí le dijeron, no, no, quédate tranquilo, quédate tranquilo. Hermano, y querían pagarla con el pobre Alejandro. Agarraron al pobre Alejandro y Alejandro trató de hablarle, no, que hablarle nada. Cuando se forman las guarimbas, hermano, ahí no oyen a nadie. A nadie, los iban a peinar, viejo. Hermano, querido, pero qué bueno, hermano, siempre hay personas que Dios los utiliza en el momento para apaciguar. Quien le eche candela, le eche leña al fuego, sobran, sobran. Había mucha gente ahí, unos decían una cosa, otros decían otra cosa, cada uno hablaba hasta por la tapa de la barriga. Pero hacía falta alguien que pusiera las cosas en orden. Qué importante es eso, hermano. Qué importante, hay veces que hay una confusión. Pero quién habla aquí, quién dice, quién tiene la palabra. Y se apareció un hombre, un escribano, y apacigó el asunto. Él habló, hermanos queridos. Por eso nosotros tenemos que ser apaciguadores, no alborotadores, no formadores de guarimba. No, señor, eso lo hacen las personas que no tienen a Dios. Pero lo que tenemos a Dios, arreglamos las cosas por la palabra del Señor. Y aquí el verso 36 dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. ¿Qué le estaba diciendo el escribano? Pero bueno, un momentito, ¿quién no sabe aquí que la diosa Diana, que el pueblo de Éfeso es guardiana? O sea, en vez de la diosa guardar al pueblo, sucede que era el pueblo que guardaba a la diosa. ¿Cómo le parece? Nuestro Dios es diferente, nuestro Dios nos cuida a nosotros, nos guarda a nosotros. Nosotros no lo cuidamos a Él. Ah, pero en este caso, en este caso la gente gritaba, gritaba, dándole, dándole gloria a Diana. Pero sucede que la gente tenían que estar cuidando, la gente de Éfeso tenían que estar cuidando a Diana. ¿Cómo le parece? Es como si nosotros nos pusiéramos a cuidar a Dios. No, Dios se defiende solo. Dios se defiende solo. Y si esa diosa era tan poderosa, bueno, podía hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, el que se esté metiendo conmigo, dice la diosa, bueno, lo voy a raspar. Pero ¿con qué poder si tenían que cuidarla a ella? Cuidarla a ella. Nuestro Dios, Él nos cuida a nosotros. Amén. Imagínense, Guanare, cuidando a Dios. ¿Cómo le parece? Nuestro Dios está vivo. Está vivo, está con nosotros. Él nos cuida a nosotros. Cuando salimos al trabajo, Él va con nosotros. Amén. Cuando salimos para el matutino, Él se viene con nosotros. Cuando vamos a cualquier parte, a los estudios, allá va Dios con nosotros, porque Él nos cuida. Ahora, si nosotros pudiésemos observar el mundo espiritual, el mundo espiritual me refiero a lo que nos rodea, que no lo vemos, no lo vemos. El mundo espiritual nosotros no lo vemos, pero se manifiesta. ¡Ay! Ese mundo espiritual son demonios que se cruzan en el aire, que nosotros no los vemos, pero existen. Cuando usted sale de su casa, o yo salgo de mi casa, y salimos a cualquier lugar, mire, Satanás procura de liquidarnos de alguna manera. Se le van los frenos a un carro. Cualquier cosa hace el diablo procurando de matarnos. ¡Ah! Pero si Dios anda con nosotros, andamos felices, hermanos, felices. Digo un hermanito, hermanito, si nosotros viéramos cuántos ángeles del cielo pelean por nosotros diariamente, hermanos, nos quedaríamos pasmados. Porque el Señor manda ángeles que nos cuiden. Aleluya. Y eso es lo hermoso de servirle a un Dios vivo. La gente hoy día tienen los altares, y ellos cuidan de eso. Mi mamá tenía un altar, y ahí tenía de todo, de todo, pero tenía que estarlo limpiando. Limpiando los muñequitos ahí, para que estuvieran bien. Les ponía velas para que se alumbraran, porque ellos no tienen luz. Hermanos, queridos, nuestro Dios, no necesitamos un muñequito ahí. Este Dios, no, Señor, nuestro Dios está aquí en el corazón. Aleluya. Y está en todo lugar, la gloria sea del Señor. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que los apacigüen. Está bien, está bien. Ya sabemos que la diosa Diana la cuida el pueblo de Éfeso. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero es necesario que se apacigüen, que se tranquilos. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a tremenda guarimba, donde hayan muerto por una diosa? No puede ser. Hermanos, amados, que nosotros seamos apaciguadores. Amén. Que procuremos ser gente de paz. Gente que no procuremos, que no procuremos las guerras, los pleitos, las rencillas. Sino que al contrario, nosotros intercedamos. Si no podemos, humanamente hablando, pues nosotros no podemos separar una guarimba. Ah, pero si le exclamamos a Dios, Dios sí puede hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso. Dice el verso 37. Porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Ellos no habían hablado mal de esa diosa. Nadie estaba tocando esa diosa. Nadie. Nosotros aquí, hermanos queridos, nosotros predicamos el Evangelio. Predicamos el Evangelio. Nosotros no andamos quemando dioses por ahí, donde haya una virgencita por ahí, una de las estatus. Andamos por ahí tumbándola. No, Señor. Señor, nosotros predicamos un Dios vivo, pero nosotros no lo metemos ahí. No, que hay que acabar con eso. No, Señor. Señor, respetamos eso, respetamos a la iglesia popular, que creen. Nosotros lo respetamos. Las creencias las respetamos. Pero nosotros no podemos dejar de decir que Jehová, Dios, es el Creador del cielo y de la tierra. Y que Él es el que merece toda adoración y toda gloria. Nosotros no podemos dejar de decirlo. Pero sin meternos con nadie, solamente contra el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Se los trajeron, pero ellos no se estaban metiendo con esa señora. Ahora, dice aquí el verso 38. Que si Demetri y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules. Ay, acusen los unos a los otros. O sea, ¿qué es lo que le quiso decir esto? Bueno, si Demetrio tuvo problemas con alguno de ellos porque sucede que le saboteó el negocito que tenía con los muñequitos. Esos muñequitos son un negocio, hermano. Son un negocio grande. Mira esa gente que hacen esos muñequitos. Ganan plata que da miedo. Han perdido un poco el negocio porque ya casi nadie cree en esas cosas, ¿no? Pero sí, en aquel tiempo, imagínense, ¿quién no quería tener una muñequita de la diosa Diana? Ay, todo el mundo. Pero parece que esa diosa no había hecho nada con ellos porque se endemoniaban, hermano. Las guarimbas eran de puros seguidores de la diosa Diana. Quiere decir que esa diosa no los había cambiado. Necesitaban como necesita hoy día. Las personas que siguen otros dioses necesitan al Dios verdadero para que les quite la borrachera. Aleluya. Para que se vaya la droga, la prostitución, el lesbianismo. Aleluya. El homosexualismo. Pero religión no cambia a nadie. Esa gente tenía a la diosa por todos lados, pero esa señora no hacía nada. No hacía nada. Así es. Hoy día, nuestro Dios sí hace. Aleluya. Estamos orando por Venezuela para que haya paz. Y estamos seguros que vendrá la paz. La gloria es de Dios. Sí, sí. La gloria es de Dios. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no estamos orando a cualquier cosa. Le estamos pidiendo a Dios. Y Él dice en Su Palabra que todo lo que pidiésemos con fe al Padre, Él nos lo dará. Amén. Quiere decir que oramos por nuestros gobernantes. Oramos por ellos. Para que Dios le dé sabiduría al Señor Alcalde. Dios le dé sabiduría a nuestro Gobernador. Que Dios le dé sabiduría a los ministros, al Presidente. Esa es nuestra oración. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros predicamos. Un Dios de amor. Un Dios de misericordia. Que el que llega a Él ya no forma guarimba. No, Señor. Por eso desmentimos en estos días que dijeron que evangélicos estaban siendo guarimba por allá, por Acarigua. No, Señor. Los verdaderos cristianos no hacemos guarimba. Las guarimbas nuestras son vigilias, clamando y orando al Señor. Gloria a Dios. Vigilias, pero con mucha gente. Esas son las guarimbas de nosotros. Pero es una pelea contra el diablo y le damos por todos lados, que el Señor lo reprenda. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Si hay problema, Demetrio tiene problema. Bueno, por favor, acúsense uno a otro y aquí se le va a solucionar el problema. Este hombre, Dios lo usó, hermano. Este escribano, Dios lo usó. Dejemos que Dios nos utilice para compartir o para ampliar la paz en nuestro país. Cuando usted se pone a mandar mensaje por ahí, mensaje de texto, no, que no sé qué, que el otro. Usted está participando en esas cosas malas. Más de mensaje de la Biblia, mensaje de Dios. Y verá usted que usted está haciendo el papel de un escribano, buscando soluciones y no creando problemas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, seguimos. Esto está importante, la enseñanza de hoy, ya que el Señor, a través de las Escrituras, nos está demostrando que nosotros no venimos a causar divisiones ni problemas a nadie, solamente estamos predicando la palabra de Dios. Y el verso 39 continúa diciendo, y dice, y demandáis alguna cosa. Sí, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. O sea que hay que ir a las leyes, no tienen que causar esos alborotos de esa forma, no se vayan a tomar venganza por sus propias manos. Es que el Evangelio estaba creciendo de una manera extraordinaria en Éfeso, y ya aquellos vendedores que vendían esas diosas, esos muñequitos, no les estaba dando ningún resultado, y eso les preocupó porque ellos obtenían ganancias de ahí. Pero este hombre de verdad lo utilizó el Señor de una manera sabia para darles a entender a ellos que habían otras maneras de poder resolver la situación, de modo que no se formara aquel alboroto. Y tenemos entendido, de acuerdo a la Escritura, de que en ese tiempo gobernaba, liderizaba el Imperio Romano, y cuando se colocaban procónsulos en esos lugares, esas personas eran líderes que tenían que mantener la paz, y si se alborotaba el asunto, entonces, como dicen por ahí, iban a rodar cabezas. Así que había que mantener la paz de una o de otra manera, porque peligro hay de que seamos acusados, dice, de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. O sea, ustedes están formando alboroto y alboroto y alboroto, y a la final no tenemos algo bien firme para acusar a estos hombres, entonces después los que vamos a salir perjudicados somos nosotros. Así que vamos a calmarnos, vamos a tranquilizarnos, vamos a hacer las cosas con sabiduría, nadie les está quitando el derecho de que sigan cuidando a esa diosa, pero vamos a hacer las cosas bien, vamos a tranquilizarnos y vamos a mantener la paz. Y todo eso quedó bien organizado y habiendo dicho esto, despidieron a la asamblea y cada quien se fue tranquilo a su casa. El asunto se calmó porque el Señor se glorificó a través de este escribano. Qué importante es cuando hay alguien que tiene sabiduría para hablar, que tiene sabiduría para corregir alguna cosa defectuosa en la iglesia, alguna cosa defectuosa en el barrio, cuando no se va de la primera y comienza a discutir y a pelear sin ni siquiera escuchar, porque la mayoría de las personas que discuten, casi ninguno de los dos lados quiere escuchar, todos quieren hablar a la misma vez y por eso no se resuelve absolutamente nada. Pero cuando escuchamos, entonces se puede llegar a un acuerdo, se puede solucionar los asuntos. Cuando se forman esos alborotos, usted ve la gente gritando, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y a la final lo que se viene manejando es golpes y patadas y tiran piedra y quiebran botellas porque ninguno quiere escuchar. Es necesario oír para poder resolver. La Biblia dice oirá el sabio y aumentará el saber. Entonces es necesario escuchar y no crea que eso solamente pasa cuando se alborotan los idólatras, cuando se alborota esa gente que les cae el asunto de la palabra de Dios, porque ciertamente la escritura dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor no le gusta la idolatría y cuando entran esos temas de la palabra de Dios que tienen que ver con la idolatría, la gente se alborota. Entonces es fuerte calmar a esa gente cuando esa gente son religiosos y de verdad que cuidan a esos muñequitos y entonces ellos están ahí peleando porque ellos defienden su religión. Aunque no les haya hecho ningún beneficio, aunque no les haya producido ningún cambio en su vida espiritual, ellos pelean. Nosotros sabemos que el Dios que cambia es el Señor Jesucristo. Ese sí puede cambiar al borracho, ese sí puede cambiar al drogadicto, ese sí puede cambiar al que pelea, ese sí puede cambiar a la prostituta, ese sí puede cambiar al homosexual, ese sí cambia porque tenemos pruebas, tenemos testimonios de personas que han sido cambiadas por el poder de Dios, de gente que antes eran delincuentes y ahora le sirven al Señor con alegría, le sirven con gozo, dejaron atrás esa vida pecaminosa, esa vida mormosa, esa vida de la exibia, la dejaron atrás y ahora le sirven al Señor con alegría, ahora ellos tienen calma, ellos tienen paz porque el Señor los ha cambiado. Dios les bendiga. Estamos estudiando el viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia, y en el versículo 3 me corresponde y dice, después de haber estado allí tres meses y siéndole puesta a acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. El apóstol Pablo fue un hombre bastante perseguido por la persecución, por los enemigos, entre ellos un hombre llamado Alejandro, y Alejandro le hizo la vida imposible al apóstol Pablo, Alejandro el Calderero, pero aquí vemos al apóstol, ¿verdad?, siendo perseguido por los judíos para acecharle, para destruirle. Pero también en el versículo 4 nos encontramos con siete amigos del apóstol Pablo, con siervos suyos, que dice, y le acompañaron hasta Asia, Zópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófino. Vemos que hacen mucha falta los buenos amigos, y es verdad que en el Evangelio de pronto nos encontramos con enemigos, con gente que nos asedia, que nos injuria, nos maltrata, pero también hay hombres y mujeres que aman el ministerio, y tiene buenos consejos para los ministros, para las mujeres y hombres, y en esto el apóstol Pablo se encontró frente al respaldo de estos siete hermanos que están dispuestos, si es posible, a dar la vida por el apóstol Pablo, en acompañamiento en su gran ministerio. Que Dios nos bendiga. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 En el viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. ¡Bendito el Señor! Así que esta mañana estamos disfrutando de esta experiencia que vivió este gran siervo de Dios llamado el apóstol Pablo. ¡Gloria al Señor! Los versículos 5 y 6 dicen de la siguiente manera. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troa y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en cinco días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos siete días. Vemos, amados hermanos y amigos, que lo que estamos viendo allí, la experiencia que el apóstol Pablo vivió en ese lugar, en Macedonia y en Grecia. Como hemos estado estudiando este pasaje, vemos que el apóstol Pablo en ningún momento se estacionaba mucho tiempo. Él siempre estaba viajando de un lugar a otro, porque ese era el trabajo del apóstol Pablo y es el trabajo también de nosotros, amados hermanos, de predicar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación a tantas personas que lo están necesitando. Gracias, damos a Dios por estos medios de comunicación que tenemos hoy día, que podemos predicarle al mundo. Estamos predicándole al mundo entero a través del Internet, a través de la televisora, a través de la radio, a través de diferentes medios de comunicaciones y por eso damos gracias a Dios por la tecnología, por la ciencia que se ha aumentado. Hoy, nosotros no viajamos así como viajaban estos grandes siervos de Dios de ciudad en ciudad, sino que a través de la televisora, de Internet, la gente está oyendo la palabra de Dios, la gente está oyendo esta palabra en sus propias casas, bendito sea el Señor. No por ello, nosotros vamos a dejar de predicar campaña, no, de ninguna manera seguimos predicando nuestra campaña como nos lo han enseñado, pero nosotros, amados hermanos, en estos matutinos, tenemos este gran privilegio de predicarle a tantos millones y millones de personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de esta televisora y gracias damos a Dios por eso, porque esto solamente lo hace el Señor para que su palabra corra y sea glorificada. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Amén. Dios los bendiga a todos los que nos oyen y los que nos ven en el nombre de Jesucristo. Hechos 27 dice el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ya los pastores anteriores han explicado que el apóstol ahora se encontraba en Troas y no perdía el tiempo como dice según Timoteo 4, 1 y 2 redimiendo el tiempo y predicando a tiempo y fuera de tiempo. Este hombre Pablo de verdad que no perdía tiempo donde él llegaba inmediatamente clamaba oraba predicaba predicaba enseñaba exhortaba abrazaba a los hermanos con amor y con cariño. Pablo un día dijo en 1 Corintios 11, 1 sé mi torre de mí así como yo lo soy de Cristo. Esa iglesia en los Corintios si se le dificultaba imitar a Cristo Pablo se expresó cualquiera no dice eso mírenme a mí obsérvenme a mí como dice Filipense 4, 8 lo que visteis de mí lo que oísteis de mí lo que aprendiste de mí esto hace cualquiera no dice eso eso lo dice una persona que de verdad permanece en Cristo como dice 1 Juan 2, 6 y hace lo que Cristo dice Pablo estaba en Troas y allí seguía enseñando a los hermanos y estaban ubicados en un aposento alto semejante a este y allí Pablo el primer día de la semana predicó enseñó disertó dice la escritura que se hizo hasta la media noche y todos tenían lámparas encendidas ese es un buen auditorio un buen público que Pablo tenía allí que oía la palabra se interesaba en escuchar las expresiones del espíritu que daba a través de Pablo amigo que me escucha así como ellos se esforzaron bastante por oír a un predicador hoy día Dios te la coloca a ti más fácil Dios a través de este medio de comunicación todos los días del mundo hasta que Cristo venga te dice a ti que Cristo vive que Cristo te ama que Cristo quiere entrar en tu vida de verdad como Pablo habemos muy pocas personas que predicamos a diestra y a siniestra por el mundo entero no perdemos el tiempo sino que le decimos al mundo entero que Jesucristo vive de paso le digo esa diosa Diana del cual habló el director el anciano y otros más de esa diosa Diana se tuvieron que transcurrir 120 años para que se construyera esa estatua la que llamaban la diosa la gran diosa Diana tuvieron que derribar media montaña o medio cerro para construir esa estatua que se le consideraba una de las siete maravillas del mundo y para que la hicieron para adorarla y pedirle no importa cuanto metro y cuantos años duró la construcción de un muñeco o de una estatua no sirve para nada es algo inmaterial es algo inservible los muñecos son pecados tiene dos pecados los muñecos la necromancia y la idolatría consultar con muertos es pecado Pablo les enseñaba a los efesios a los de troas y a todo que el único que vive el único que salva se llama Jesucristo él les exhortaba les instaba les recomendía les recomendaba que Cristo es el salvador y que tenían que permanecer en esa santa salvación eterna a mí yo que me escucha nadie te va a salvar en este planeta dice Hechos 4.12 el que salva se llama Jesucristo Dios te bendiga y Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Llegó el momento de presentarle a todos ustedes la conclusión del matutino del día de hoy el pastor Juan Rafael Lúquez nuestro director nacional ya tiene su Biblia abierta abra también la suya corre búsquela búsquela si todavía no la tiene vamos Juan capítulo 5 versículo 19 y versículo 20 allí estaremos estudiando la conclusión de este glorioso matutino listos para recibir de Dios cielito nos lee la palabra nuestro amigo y pastor el anciano de Guanare José David adelante David dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo respondió entonces Jesús y les dijo de cierto de cierto digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que estas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis padre en el nombre de Jesús gracias Señor por la lectura de tu palabra gracias Dios mío por la conclusión de este de esta enseñanza te pido en este momento que bendiga a nuestro hermano pastor Juan Luque dale sabiduría y entendimiento en el nombre de Jesucristo amén amén que Dios nos bendiga gloria al Señor estamos listos estamos listos vamos a tomar de la palabra del Señor es en Juan capítulo 5 dice el versículo 19 dice respondió entonces Jesús y les dijo de cierto de cierto digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve a hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente porque el Señor Jesucristo le dio esto a esta gente los fariseos todos los que querían matarlo porque querían matarlo porque él había hecho un milagro un hombre que estaba enfermo 38 años aquel hombre sufriendo y el Señor Jesucristo lleno de misericordia y de amor el Señor no estaba pensando en día de reposo es lo que estaba pensando en hacer el bien como usted va a escoger los días cuando puede hacer el bien no el Señor Jesucristo hace el bien en todo tiempo en todo tiempo entonces él pues hizo un bien pero un día sábado un día de reposo hermano y sucede que esta gente quería matarlo porque él había hecho eso en el día de reposo y aparte de eso él decía que su padre o sea que Dios era su padre y eso era un delito para ellos el Señor Jesucristo entonces le dice le dice bien claro respondiendo entonces Jesús le dijo de cierto de cierto os digo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo que les quiso decir el Señor el Señor a esta gente le dice mire yo no hago lo que a mí me da la gana a mí me enviaron a cumplir me enviaron a hacer el bien me enviaron a buscar lo que estaba perdido a eso fue que yo vine yo hago lo que me encomendaron hacer que importante cuando el Hijo en este caso Jesucristo y nosotros también somos hijos debemos tomar ese ejemplo maravilloso de no estar haciendo cosas en contra de nuestro Padre Jesucristo no andaba pendiente de otras cosas sino de hacer la voluntad de su Padre dice que la comida de Él no era carahota frejol carne asada no era nada de eso arepita rellena no Señor que Él Él su comida era hacer la voluntad de su Padre que maravilloso hermano si hoy nosotros pensáramos en eso y nos convirtiéramos en verdad hijos obedientes al Padre el Padre no te manda a robar no Señor porque el Padre no enseña Él mismo lo dijo no robarás bueno Él lo prohíbe y porque algunos llamándose hijos llamándose hijos están esperando quien se descuida para robarle la vaca quien se descuida para robarle el reloj quien se descuida para robarle el celular pues el Padre no le ha enseñado a los hijos esa vagabundería y aquí el Señor Jesucristo lo dice bien claro de cierto de verdad de verdad le digo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo para nosotros hoy día nosotros no hacemos lo que nos da la gana hacemos lo que Dios nos ha estipulado a través de su palabra aquí en la Biblia está establecido como los hijos de Dios debemos conducirnos dice que Él como Él es santo Él dice como es santo Él busca gente que sean santa y dice sé santos como Dios es santo entonces quiere decir que nosotros si dependemos y nos dejamos dirigir por el Padre eterno así como lo hizo mi Señor Jesucristo hermano puede ser que el diablo se oponga y se ponga muy bravo porque usted no va a la discoteca a mover la cola ya quizás se pone bravo Satanás porque usted no se va a mostrar las como se llama las pantorrillas allá en las playas a todo el mundo no quizás el diablo esto está anticuado esto pasaron de tiempo ay pero es mejor obedecer a nuestro Padre que obedecer a la gente es mejor obedecer a Dios y lo que Dios ha hecho es bueno Él hizo todas las cosas y Él vio que todo era bueno nos hizo a nosotros y a Él le pareció bueno pero para que nos hizo a nosotros Él nos hizo a nosotros dice para alabanza de su gloria todo hijo todo hijo toda persona que se cree o que sea hijo de Dios debe vivir como Dios vive en santidad en paz en amor haciendo el bien y el Señor les digo no no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre lo que ve hacer al Padre es una copia hermanos queridos porque todo lo que el Padre hace también lo hace el hijo igualmente hablando aquí en lo material lo físico nuestro Padre biológicamente ese Padre siempre procura enseñarnos enseñarnos algunos Padres desordenados sin Cristo le enseñan a los hijos a tomar cerveza algunos le dicen a los hijos bueno para que sea hombre completo tiene que tomar cerveza que el Señor reprenda al diablo sucede que ese pobre hijo mañana es un borrachito que anda por las calles cruzando las calles borrachos ¿por qué? por un Padre irresponsable pero nuestro Padre celestial nos ha enseñado son cosas buenas cosas lindas cosas preciosas por eso dice aquí no puede hacer nada por sí mismo sino lo que va a hacer al Padre nosotros aprendemos de Dios el Padre es dice la Biblia que Dios es amor ¿cómo tenemos nosotros que vivir? en amor Dios Dios es misericordioso ¿qué tenemos nosotros que tener? misericordia Dios es un Dios bueno ¿cómo tenemos nosotros que ser? hacer buenas obras portarnos bien porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente porque el Padre ama al Hijo ¿nos ama a Dios o no nos ama? y le muestra todas las cosas que Él hace que Él esconde el Papá al Hijo nada ¿qué nos ha escondido Dios a nosotros? nada la Biblia dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Él no nos esconde nada y mientras más nosotros nos acercamos a Él más cosas conocemos de Él ¿por qué? porque la buscamos el Padre le gusta que el Hijo esté al lado que el Hijo esté pendiente de Él a ese Hijo Dios le da todo vamos a portarnos como buenos hijos no nos separemos nunca de ese Padre amoroso dice y mayores obras que ésta le mostrará de modo que vosotros os maravilléis ¿qué hace el Señor hoy día? hermanos queridos Él hace cosas muy grandes aún mayores de las que Él hacía de lo que Jesucristo hacía ¿por qué? Jesucristo no habló por televisión no no utilizó el Internet no lo había no utilizó la radio pues hoy día nosotros le estamos predicando a todo el mundo Jesucristo para hablar tenía que hablar de allá el grupito pero hoy nosotros te hablamos a ti amigo amiga te seguimos enseñando la palabra del Señor es bueno amigo amiga que hoy se convierta en un Hijo del Todopoderoso y verá usted que Dios le va a revelar cosas grandísimas cosas grandes por lo tanto vale la pena oír a nuestro Padre Celestial que Dios te bendiga y que Dios te guarde gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que Dios nos bendiga me toca el verso 21 dice como el Padre levanta a los muertos y les da vida así también el Hijo a los que quiere da vida bendito el nombre del Señor dice que como el Padre levanta a los muertos vemos que como dice la palabra pues que el Padre le da vida a los muertos es Dios el que le da vida al hombre y a la mujer es Dios quien resucita aquí vemos que el verso como dice como el Padre levantó de los muertos y le da vida así también el Hijo a los que quiere le da vida vemos acá a través de la palabra del Señor que Dios fue quien resucitó a Jesucristo le levantó de los muertos hoy muchas personas andan caminando pero andan muertos en sus delitos y pecados pero ahí está Dios para darte vida tú tienes la oportunidad de poner tu confianza en el Señor y tú que andas muerto en delitos y pecados mientras que andes de espalda caminando de espalda hacia Dios estás muerto en delitos y pecados pero Dios en esta mañana te está llamando para darte vida vida en abundancia Dios quiere resucitarte así como Dios tuvo el poder y tiene el poder para resucitar a Jesucristo levantarle de entre los muertos así también Dios tiene poder para darte vida amado amigo amada amiga bendito sea el nombre del Señor vemos yo no he pasado por esa experiencia pero he visto muchos testimonios de hermanos que han orado por muertos y han resucitado porque él tiene todo el poder en él está el poder de la vida de la resurrección y él puede cambiar tu vida amado amigo como le he dicho en otras oportunidades para Dios no es nada imposible de que tú estás muerto en tu pecado pero Dios está dispuesto a levantarte tú estás muerto en tu pecado mientras que andes de espaldas hacia Dios estás muerto pero el Señor te quiere dar vida y vida en abundancia no importa amado amigo Dios te está llamando en esta oportunidad para darte vida para darte esas cosas que tú has anhelado en tu vida y que nunca las has logrado Dios en esta mañana te llama para darte vida y vida en abundancia gloria a Dios bueno Dios le bendiga en esta mañana amén gloria a Dios me corresponde el capítulo 22 porque dice así porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo dice la palabra del Señor que en el principio Dios era el verbo el verbo era con Dios el verbo es Dios pues ahora el verbo es hecho carne Jesucristo su hijo dice la palabra del Señor que el juicio ha caído sobre su hijo porque nosotros decidimos que caminos queremos agarrar nosotros decidimos si queremos la vida eterna o queremos la muerte eterna porque esa muerte fue dada en la autoridad que fue a Jesucristo el hijo de Dios el único hijo dice la palabra porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna dice la palabra que él fue azotado fue amolido fue crucificado en la cruz por usted por mí por todo aquel que nos escucha en esta mañana él fue el que pagó el precio del pecado dice la palabra que por eso Cristo dice ahora yo te juzgo pero si te juzgo con verdad con verdad verdadera porque ya no soy yo solo ahora también en mi padre recuerde querido amigo querido amigo que nos escuchan esta mañana es aquí usted es el que decide que camino quiere agarrar que camino quiere escoger ese camino se llama Jesucristo no hay otro no hay otro Jesucristo el Hijo el Hijo el Hijo de Dios amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios especialmente nuestro hermano pastor Narciso que Dios bendiga a la gente de Santa Cruz de Mara que Dios les bendiga esto es una demostración de amor amor con amor se paga ustedes saben mis hermanos que nuestro hermano Puerta fundador de esta obra siente un amor especial por nuestros hermanos indígenas no solamente la parte de la Guajira venezolana sino todos nuestros hermanos indígenas en cualquier parte donde estén así que estar ustedes aquí es decirle a nuestro hermano Puerta que están agradecidos de que el hermano Puerta los tome muy pero muy en cuenta la obra del Señor que Dios le bendiga ahora que los otros agarren el ejemplo y se vengan todos para acá porque nos gustaría tener todos los Guajiros aquí en los maturinos gloria al Señor que Dios bendiga gloria a Dios bueno no nos queda otra cosa tenemos que irnos pero vamos a hacer la oración póngase la mano en el corazón amigo amiga quizá usted anda por ahí sin papá hoy le presentamos al Padre eterno el cual quiere que usted ande como Él anda haciendo el bien así que le recomiendo que se ponga la mano en el corazón y vamos a invitar al Padre que habita en nosotros a Jesucristo que entre en nuestras vidas que nos perdone bueno y que haga lo que Él sabe hacer con los seres humanos diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús gracias gracias porque en este día porque en este día he oído he oído tu palabra tu palabra gracias gracias Señor Jesús Señor Jesús por haber morido por haber oído en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para darme vida para perdonar para perdonar todos mis pecados todo mis pecados gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús por la sangre por la sangre que vertiste que vertiste en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario esa sangre esa sangre me limpia me limpia de todo pecado de todo pecado Dios mío Dios mío yo estaba perdido yo estaba perdido no tenía no tenía amor no tenía no tenía misericordia misericordia pero hoy pero hoy recibo recibo a Jesucristo a Jesucristo como mi Salvador como mi Salvador y de ahora en adelante y de ahora en adelante le serviré le serviré con todo mi corazón con todo mi corazón Señor Jesús Señor Jesús que escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida soy de Cristo soy de Cristo que lo sepa el mundo entero que lo sepa el mundo entero soy de Cristo soy de Cristo ya estoy seguro ya estoy seguro que cuando muera que cuando muera no voy al infierno no voy al infierno no voy al infierno no voy al infierno me voy con Cristo me voy con Cristo para el cielo para el cielo gracias Dios mío gracias Dios mío por haberme perdonado por haberme perdonado por darme la vida por darme la vida gracias gracias Padre bueno y ahora en adelante yo soy tu hijo tú eres mi padre enséñame a andar haciendo el bien ayúdame y dame fuerza para no volver al pecado para alejarme de todas las cosas malas ayúdame Señor amén y amén